¿Qué tal chicos? Hoy vamos a echar un vistazo a un exploit que he visto la verdad en un vídeo de Tarkus, o sea que todo el crédito para él o para quien sea que le haya inspirado a enseñar el exploit. Y es bastante, bastante sencillo, creo que lo podéis hacer con casi cualquier país. Implica que una vez Inglaterra empieza a atacar a China, nosotros conseguimos quitarle o que pierde el vasallaje de la compañía de Indias Orientales. A.k.a. la India, ¿no? La compañía de Indias Orientales que como ya sabemos, pues a día de hoy supone uno de sus grandes ingresos diplomáticos. Fijaros, le están metiendo unos 11k de dinero al mes, por no hablar de que es uno de los países con mayor cantidad de tropas, una cantidad de población absolutamente ingente, 120 millones de población, un base de 40 millones de PIB, y que por supuesto pues a nivel de estados tiene cositas súper interesantes, muchísimo opio, muchísimo tintes principalmente, y por supuesto muchísima, muchísima población que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, como es lógico, el hecho de hacer perder al Reino Unido, la India en una fase temprana de la partida, pues lógicamente le va a debilitar bastante, y no solo eso, sino que vamos a debilitar suficientemente la India, o sea, se va a balkanizar, ahora lo veréis, lo cual hace que quede un montón de estados pequeñitos que ya con países más, que con otros países pues podemos encontrar más asequibles de conquistar. Así que voy a cambiar de país, voy a coger alguno pequeño, ya os enseño un poquito cuál es el truco, cuál es la marranada, ¿no? Vale, he cogido España, por ejemplo, yo creo que lo podéis hacer con prácticamente cualquier país, el tema es que yo creo que la única limitación que tiene es que puedes declarar al menos dos intereses, creo que con un solo interés lo puedes hacer perfectamente, pero en cualquier caso es mejor, supongo que puedas hacerlo, que puedas tener dos intereses, así que vamos a declarar un interés en China Meridional, y vamos a esperar a que el Reino Unido ataque a China, mientras tanto vamos a jugar normal nuestra partida. Vale, pues aquí efectivamente el Reino Unido acaba de empezar a atacar a la dinastía Qing, tenemos por aquí esta jugada diplomática, y lo que vamos a hacer va a ser posicionarnos del lado del Reino Unido, vamos a hacer que pase un poquito de tiempo, y nos vamos a ir a su bando sin ningún tipo de vergüenza, apoyamos a Gran Bretaña en esta jugada diplomática, y eso significa que nosotros ahora mismo en la guerra vamos a estar aliados de Gran Bretaña, a todos los efectos vamos a ser aliados de Gran Bretaña, aunque no hagamos absolutamente nada en la guerra, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la hechiseada? Una vez estamos en guerra del lado de Gran Bretaña, Gran Bretaña, si no defiende a uno de sus vasallos en una guerra, lo pierde automáticamente. Entonces, lo que va a pasar ahora, es que nosotros vamos a atacar a uno de los... Por cierto, voy a establecer un interés aquí en la India, aquí mismo en el norte de la India. Vamos a estar en el lado de Gran Bretaña en la guerra, ¿vale? Estamos, como veis, pues aquí lógicamente aliados con ellos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser atacar a un subtudo de la Compañía de Indias Orientales, ¿vale? El tema es que esto va a ser una guerra defensiva para la Compañía de Indias Orientales, ¿vale? Y como Inglaterra está en nuestro bando, o sea, estamos en un bando de Inglaterra, estamos ya aliados con Inglaterra, no puede venir a la guerra contra nosotros, porque está en nuestro bando, insisto. Entonces, no va a acudir a la defensa de la Compañía de Indias Orientales y va a perder al vasallo inmediatamente. Así que ahora, en cuanto podamos... Vamos a meter una guerra por aquí, bueno, el embrollo burocrático para variar, ¿verdad? Ahí está, exigencias diplomáticas. Vamos a meter cualquier cosa, conquista de súbdito mismamente. No os da igual, es una guerra que no vamos a ganar por lo general. O sea, igual podrías librar esta guerra contra... ...un país que puedas ganar la guerra y de paso aprovechas, pero la idea es, como digo, meternos aquí en una guerra contra la Compañía de Indias Orientales y ya veis que aquí no se va a poner a defenderle el Reino Unido porque no puede, ¿vale? Porque esta sería entrar en guerra contra nosotros y eso no puede hacerlo porque ahora mismo está en nuestro bando, ¿vale? Entonces, ahora mismo, como vais a ver, Gran Bretaña no está acudiendo a su labor de soberano, no está acudiendo a defender su súbdito, ya que efectivamente India Oriental se ha liberado la India de Gran Bretaña, ¿vale? Entonces aquí lo malo es que esto es una guerra que vamos a perder. Por lo general, obviamente, tenemos que lidiar contra toda la India Oriental. Ya que lo que tenemos que hacer es esperar a que Inglaterra termine su invasión de China y una determinada invasión de China por nosotros rendirnos en nuestra guerra porque, por suerte o por desgracia, pues no tenemos otra opción. Entonces vamos a ver en este caso qué nos ha pedido la India Oriental, vamos a ver qué nos ha puesto. Vale, nos ha pedido unas reparaciones de guerra, o sea que nos vamos a tener que pagar un dinero, pero es pagar un dinero a cambio, chicos, de que Gran Bretaña pierda su base, ello más importante, ¿no? Y ahora probablemente si nos metamos a ver la economía de Gran Bretaña, pues probablemente esté un poquito peor. Y como digo, también otra de las gracias de este truco, por así decirlo, es que podemos empezar a comernos distintos estados de la India que lógicamente son muy, muy, muy ricos, ¿no? Y nos puede interesar tenerlos. Así que nada, voy a pausar y voy a esperar a que terminen ambas guerras. Otra cosita que podéis aprovechar en esta partida es mientras estéis aliados con Inglaterra, que en este caso pues yo ya he dejado esa guerra, pero podéis aprovechar para invadir los estados Boer, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues si estéis de la mano de... Estéis aliados con Inglaterra, pues podéis invadir todo esto con mayor tranquilidad. Yo lo he aprovechado en mi caso, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta, que es otra cosa bastante viable. Vale, pues ya me he rendido en la guerra de la India y fijaros en esta maravilla, chicos. La India absolutamente balkanizada. Fijaros la cantidad de estados que hay. Y fijaros que son súper débiles, van a tener tropas irregulares. Ahora invadiremos alguno para que lo veáis. Podemos meter protectorados aquí, podemos conquistar, podemos pillar puertos abiertos. O sea que esto es una zona súper, súper rica dispuesta para nuestra conquista. Así que, nada, esta es un poco la idea de este truquillo. Como digo, es una opción que tenéis que no cuesta apenas nada. Ya veis que al final en una partida no me ha costado ningún tipo de intervención militar. Simplemente ha sido cuestión de declarar un par de guerras, de participar en una y declarar otra. Y lo que sí nos está costando, lógicamente, son las reparaciones de guerra, ¿no? Que a día de hoy nos están costando pactos diplomáticos. Pues mira, hace unos 5.000 de oro que le estamos pagando a Bengala. Que como su PIB no es tan grande, pues ni siquiera le estamos pagando tanta pasta. Entonces chicos, 5.000 durante unas semanas a cambio de que Inglaterra pierda su mayor vasallo. Pues me parece una absoluta locura, fijaros. Vamos a echar un vistazo aquí a la Gran Bretaña. Justamente está ganando una pasta gansísima. Pero bueno, igualmente, pues como digo, súbditos, pues aquí ya no tienen ningún súbdito tan importante como es la India, desde luego, ¿no? O sea que en cualquier caso le hemos quitado esto. Y ahora la India, pues está preparada y lista para su conquista. ¿Vale? Así que esta es un poco la idea de este vídeo. Como veis, muy, muy, muy sencillo. Creo que se puede usar en casi todas las partidas. He cogido España, que tampoco es una gran potencia súper tocha. Pero bueno, es por aprovechar un poquito el que con España, pues igual sí que podemos sacar un poco más de partido. Y como digo, se puede microgestionar un poquito más. Pero bueno, es que fijaros aquí. Si tenemos estados, pues esto, que puedes conquistarlo ya directamente. 8 millones de población casi. Tiene pesca, azúcar, tabaco, fruta, en fin. Una locura, ¿no? Así que nada, chicos, echadle un vistazo si queréis probarlo en vuestras partidas. Ya me diréis qué tal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.